Allá arriba y allá detrás también ¡Papá! ¡Juito! ¡Papá! ¡Junstós! ¡Eso ¡ benefits! la que quiere. ¡Jusco! ¡No te pones de pie! ¡Aguan, matón, matarina el maricón! ¡Quieres llorar, quiere llorar! ¡Aguan, matón, matarina el maricón! ¡Quieres llorar, quiere llorar! ¡Ponte a un pinche de dedo para mi que va a ser bien a trabajar! ¡Vonte a trabajar, ducón! ¡Dos, tres, tres, tres! ¡Jusco! ¡Ponte a trabajar! ¡Ponte a trabajar! ¡Ponte a trabajar! ¡Ponte a trabajar! ¡Ponte. ¡Aguan, matarina el maricón! ¡Kaiser, Matarina, matarina el maricón! ¡Ay, júperes llorar, quiere llorar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!